grabar antes de que me reten, ahí estamos. Superficies cilíndricas. El problema no lo vemos, profe. ¿Qué problema? No, quiero empezar con esto, así empezamos a graficar. Ah, listo, listo. Bien, anotamos entonces. Superficie, dijimos, cilíndrica. Bueno, anoten. Cilindro, dos puntos. Dos o tres que me activen cámara, así por lo menos puedo chumear un poco. El que pueda. Bien, buenísimo. Gracias Germán. Gracias Silvina. Bien, entonces decía, se hace cursiva, así. Se hace una curva en el plano alfa y L una recta no paralela a ese plano ¿No paralela dijo? Coma, el conjunto de todas las rectas paralelas a L Coma, dije, el conjunto de las rectas paralelas, de todas las rectas paralelas a L que cortan a la curva C el conjunto de todas las rectas paralelas a L a L, perdón que cortan a la curva C se llama cilindro de curva directriz C bien 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 entonces yo tengo un plano alfa cualquiera y una curva C cualquiera y tengo una recta L no paralela al plano alfa y que me dice que el cilindro o la curva ¿No? el cilindro de curva C ¿Cuál sería? el conjunto de todas las rectas paralelas a L que cortan a C claro que cortan a C conclusión ¿Qué me quedaría? con una banderita y la superficie sería todo esto ¿Entendido? esa superficie sería la superficie cilíndrica ojo acá no se nota que es muy recta pero bueno ¿Se entiende más o menos? sí no olvidemos entonces la curva C que está en el plano alfa una recta L que intersecta a C que no es paralela al plano y el cilindro recto que sería ese lugar geométrico de las rectas paralelas a L que intersectan a la curva C ¿No? si quieren ¿No? el lugar geométrico de las rectas paralelas ¿No? a L que intersectan a la curva C bien eso es lo que se denomina cilindro ahora bien este L puede tener una inclinación mucho más exagerada y va a seguir siendo una superficie cilíndrica es decir que si yo tengo el mismo plano alfa y tendría por ejemplo una curva cerrada C y esto más inclinado todavía y acá también tapando pero acá sería tapando entonces bien la cuestión es que quedaría algo así bien fíjense que no estoy hablando en ese caso bueno vamos a marcar la recta L porque si no nos olvidamos de L pobrecita bien entonces ¿se va entendiendo? entonces se supone que son rectas ¿no? eso seguro bien les debo la regla entonces ahí también sigue siendo un cilindro recto perdón cilindro recto no una superficie cilíndrica perdón pero fue una pregunta ¿el primer gráfico también es un cilindro? por eso por eso le hice a propósito el cilindro y el el cilindro y el no cilindro y el no cilindro hasta el día de hoy tenía un concepto de cilindro más semejante al segundo gráfico más acotado por eso sí tal cual tal cual más acotado perdón c es la curva que se forma en el plano ¿no? al cortar por todas las rectas ¿cómo? c es la curva que se forma en el plano cuando atraviesan todas las rectas sí en realidad c es una curva en el plano ok bien porque yo ¿qué defino primero? el plano dentro del plano tengo una curva c ah está bien y una curva y una recta no paralela al plano que intersecta la curva c ¿está? ah perfecto sí 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 ahora ese punto de todas las rectas paralelas a l que intersectan a c sería la superficie cilíndrica más allá de que no sea un cilindro una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa la curva c puede ser que no sea cerrada puede ser una parábola o una puede ser claro ahí ya tiene mucho sentido con alguna de las superficies que ustedes grafican esta superficie ahora vamos a quedar en la definición de superficie cilíndrica recta que es la que nos sirve a nosotros para graficar en el espacio tridimensional porque yo te lo estoy definiendo en forma general ¿me entienden? no estoy hablando ni siquiera de un plano cartesiano o un espacio cartesiano no estoy hablando de eso todavía estoy teniendo un plano una curva y una recta nada más bien por eso está bien lo que me plantea Omar el tema de que no es un cilindro se llama superficie cilíndrica punto pero ¿está? aunque no parece este no parece parece más una bandera que un cilindro pero bueno no hay superficies banderísticas o algo así una onda digamos bueno con él bien ahora anotamos si la recta generatriz si la recta generatriz es perpendicular a la curva C u ortogonal si quieren ¿no? entre paréntesis ortogonal a la curva C entonces se denomina superficie cilíndrica recta o cilindro recto se denomina superficie cilíndrica recta o cilindro recto ¿estamos? bien y vamos los bifes así no perdemos tiempo graficar la siguiente superficie cilíndrica que no va a ser un cilindro pero bueno no importa listo z igual seno de x z igual seno de x está de más decir que esto sería para todo y ¿no? para todo y si quieren para todo y ¿esto qué significa? que en realidad es una superficie en el espacio pero que tiene solamente dos variables la otra sería para cualquier para cualquier y entonces ¿qué sería esto? o si quieren una lo que pasa es que no es sigue función creo que bueno no vemos sigue función porque hace así sigue función entonces disculpen estoy delirando sigue función entonces sería sería algo así miren lo hago rápido después lo construimos bien esto sería y esto sería x y esto sería z ¿no? ¿y qué tenemos? bueno acá sería y sobre 2 ahí sería una cosa así sería el seno se ve más o menos y después ¿qué pasaría? para todo y sería la función y ¿qué dije? z igual seno de aquí ¿no? entonces ¿qué me quedaría acá? algo así ¿está bien? claro como una chapa claro un un tobogán de agua ¿se va entendiendo? ahora lo vamos a construir bien por ahí me quedó medio acá hay un error pero no es tan tan paralelo bueno hay que ver igual también si no me falla un poquito bueno sería algo así ¿no? algo así como una bien se observa más o menos ahora lo vamos a construir no copien todavía entonces a ver si lo tengo acá vamos a ver si pero ojo yo ya lo tengo en el GeoGebra así que ahí está ¿querés compartir pantalla? ah ¿podés? ahí o no pero no sé si tiene que autorizar sí ¿pero podrás? yo te autorizo pero dale sí bueno compartí dale ahí estamos si no lo iba a hacer yo no hay problema ¿podés? ahí se ve por ahora no veo nada ahora sí se borró un poquito ¿ahí se ve? sí bien ¿quién sería X y quién sería Y? Y sería el verde si no me equivoco ¿no? el verde es Y X es el rojo y el azul es Z ¿cómo? rojo es X azul Z y verde bien entonces claro sería Y y X al revés ¿pero se va entendiendo como la mano? sí bien entonces bueno perfecto tenemos que graficar eso a ese no dice mucho fíjate si lo puede rotar igual no es drama bueno sí estaba probando pero borramos un poquito esto entonces vamos con los ejes primero este es un poco de trampa lo que decía como es del seno uno más o menos sabe cómo es el gráfico entonces esto sería Z esto sería Y y este sería X ¿qué haría yo en este caso? esto es a ver ¿estamos de acuerdo que esto es una superficie cilíndrica? sí ¿por qué? porque tenemos el plano ZX en el plano ZX tenemos la curva ¿me siguen? cuando hice el dibujo en el plano ZX tenemos la curva y todas las paralelas ahí que intersectan a la curva me estaría dando la superficie cilíndrica ¿estamos de acuerdo? sí así que estamos viendo lo que expliqué hace un ratito bien como es el seno de X y no hay ningún desplazamiento no hay nada raro yo lo que dividiría convenientemente es en cuatro partes iguales que fue lo que hice hoy uno dos tres cuatro ¿por qué? pi sobre dos pi tres medios de pi y dos pi ¿estamos de acuerdo? lo voy a hacer un poquito más chico porque me parece no me va a alcanzar una pregunta ¿esto me serviría si yo tendría que graficar el coseno también? sí se puede hacer tranquilamente bien entonces ¿cuál sería la estrategia acá primero? que esto ya viene con los truquitos que yo le decía no sé Aguirre no lo vi más Aguirre no sé si anda por ahí está escondido anda por ahí Aguirre o no anda sí profe estoy ah bueno listo entonces vos que tenías duda activá tu cámara así hacete cargo y vamos bien activá la cámara ah bueno entonces no aparecen porque generalmente no aparecen los que activan cámaras pero bueno no importa bueno dale entonces decía ¿qué hago ahora? mirá nosotros sabemos que va entre menos uno y uno o no el seno y que pasa por el cero cero también bien entonces yo marco una distancia en este caso conveniente ponele que sea esto uno y esta misma distancia acá uno ustedes que tienen menos uno perdón que tienen la hoja cuadriculada lo que sea lo pueden usar mejor ¿qué haría ahora? trazaría las paralelas a X para poder primero dibujar la curva sobre el plano ZX ¿cómo sé que la curva está en el plano ZX? sencillo X perdón X Z es decir que la curva va a estar en dónde en el plano ZX si yo hubiera tenido Y YX y estamos hablando de en el espacio igualmente ¿no? Y YX la curva estaría en el plano YX o XY ¿estamos de acuerdo? como yo tengo la función que es ZX es paralelo en ese plano entonces es paralelo al eje Y ¿no profe? ¿cómo? si estoy en el plano ZX va a ser paralelo al eje Y ¿no? va a ser perpendicular la curva va a ser perpendicular ahí la curva Sí, sí, sí está bien tiene razón bien entonces ¿qué hago ahora? como va a estar en este plano en este que está acá ¿qué es lo que voy a trazar? dos paralelas ¿estamos de acuerdo? siempre el truco es trabajar con paralelas ¿a quién? a X a Z o a Y en este caso este que va de menos uno de uno y menos uno ¿a quién son paralelas? a X a X muy bien y yo acá quiero marcar los topes sería el pi sobre dos que vale uno el pi que vale cero tres medios de pi que vale menos uno y dos pi que vale cero entonces ¿qué voy a hacer acá? trazar las paralelas para ir marcando la cuestión ¿y paralelas a quién? al eje Z ¿se ve? ese es el truco uno de los primeros trucos siempre trabajar con paralelas ¿se ven las paralelas entonces? obvio estas son estrategias de dibujo ahora ¿qué tengo que hacer? la curva yo ya sé cómo viene la curva ahora un detalle un error muy común es esto miren acá querer hacer esto miren ¿está bien? y eso le va a salir mal ¿por qué? porque esto tendría esta forma si lo miro de frente pero si lo miro en perspectiva y exagerando la cuestión tendría que ser así tomen como ejemplo esos dos casos ¿este? ¿está? este va a hacer que te salga mal bien ¿listo? me miran a mí por favor como dibujo y después copian ok sería esto entonces miren me ubico por acá medio hasta incluso pegado primero y de este lado me despego fíjense a qué me refiero entienden acá miren acá me fui pegando mucho y acá me despego y después acá no subo acá ¿ven? no hago esto sino que hice una exageración pegándome acá y después subo de golpe ese es el truco Marcelo ¿lo ves? sí, sí profe estoy viendo eso es un truco para que te salga bien el dibujo el error muy común cual hubiera sido hacer esto ¿ven? miren y ahí ya la cosa no va ¿por qué? porque en realidad pasa esto ¿ven? miren si yo hubiera hecho de esta manera la curva cuando yo hago las paralelas porque supone que tenés que trabajar con paralelas miren acá supongamos que esta sería la parte más de arriba miren no estoy en el medio de la curva ¿ven? tendría que esta distancia tendría que ser la misma de acá y no es bueno borro estos trazos auxiliares puedo borrar estos miren porque si no no se puede ¿ven? bien presten atención nuevamente presten atención acá para hacer digamos la canaleta la chapa ¿qué habría que hacer acá? trazar una paralela o las paralelas a y que van a intersectar a la curva entonces ¿yo qué puedo hacer acá? miren acá por ejemplo ahí bien bien ahí estamos un poquito más bien seguimos ahora otro corte interesante sería por acá ahora vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir dibujando otro corte sería por acá arriba siempre a la misma distancia esta distancia tiene que ser la misma acá bueno este es indistinto acá pero esta sí tiene que ser la misma ahí yo voy a usar la misma distancia aquí ahí ahí estamos aquí y acá me falta un poquito esta no está en paralela así que vamos a corregir un poquito más profe perdón ¿cuál dijo que tenía que tener la misma distancia? siempre desde la intersección de la curva para los costados fíjate esta distancia ahí y esta misma distancia acá bien este no me quedó de nuevo paralelo che que barba a ver ahí ahí sí bien bien presten atención entonces ahora miren ¿qué es lo que voy a hacer ahora? copiar la trayectoria de la curva prestamos atención copio la trayectoria acá manteniendo la distancia ¿ven? entonces voy copiando la distancia ¿ven? ahí esto sí en la misma distancia perfecto y ahí arriba lo mismo de este lado miren voy copiando si quieren lo puedo hacer al revés miren copio acá y después voy copiando hacia arriba y me queda acá atrás y acá sería puntear acá también tendría que hacer puntear el eje también ¿se entendió? sí sí el secreto como les dije es trabajar con paralelas y estos trucos que les expliqué acá ¿ven? esto que les expliqué acá entonces después sí lo que podemos hacer es sombrear un poquito y acá yo lo que haría yo lo que haría en este caso acá es pintar con otro color esta parte que no tengo otro color así que lo voy a hacer con color o este rojo anda medio para atrás vamos a ver si anda este rojo bueno más o menos no se ve el rojo ¿no? no no se llega a ver no no marca nada no lo vamos a hacer con grietas por la duda profe le aviso que quedan dos minutos ¿cómo? le aviso que quedan dos minutos por las dudas bueno sacarle una foto a la pantalla me agrandan a mí ponen me agranda la pantalla recuerden que la tecla es imprpant imprpant arriba del del enter un poquito más arriba al lado del F12 presionan esa tecla van a word y lo pegan así pueden seguir dibujando en este tiempo que queda ¿estamos? ¿entramos una vez después? sí, sí entramos una vez más este ya estaría acá me faltaría de nuevo la parte de abajo también acá sombreado ¿se ve no? sí sí, profesor ¿la técnica se entendió? Aguirre ¿usted que estaba con la intriga hoy? sí, sí, sí no me salió el primero lo voy a hacer otra vez bueno saquen fotos con el celu como ustedes quieran así aprovechan estos 10 minutos listo, profesor bueno corto y seguimos dentro de 10 ¿está? a ver les doy para graficar si alguno puede Z igual Y al cuadrado listo Z igual Y al cuadrado así ¿listo? ese vamos a graficar después rápido corto en 10 venimos bueno espero que se corte solo mientras sigan copiando con la atención ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?